Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mis amigos, les mando un abrazo donde quiera que se encuentren, un saludo para todos ustedes y les doy la bienvenida a este su canal. Los que son nuevos, déjame permitir presentar este espacio donde todos los que les gusta la naturaleza hermosa y espectacular nos quedamos un buen rato para poder disfrutar de la belleza que nos brinda la madre naturaleza. Recuerden, chicos, que compartir es pensar en los demás y ayudar a otros. Amantes de las plantas, como viste en el título de hoy, te tengo otro tema súper interesante y estoy segura que vas a disfrutar este video desde el principio hasta el final. Ya saben, el trabajo de la jardinería nunca se termina. Seguimos haciendo videos de mis plantas. En el día de hoy vamos a trasplantar unas hermosas amarilis. Como ya sabrás que las amarilis son plantas peregnes. Estas plantas que tengo en mi jardín ya necesito trasplantarlas para su nueva casita, para que el año que viene me sigan dando esas hermosas flores vibrantes, hermosas. Así que espero que disfruten este video. Hay mucho que conocer de estas plantas porque en realidad son muy hermosas. Hay muchas variedades de colores de estas plantas y solamente yo tengo dos colores, el rojo y el blanco. Por lo que he investigado mucho, con mucho gusto para ustedes. Si es la primera vez que nos encontramos a través de estos videos, los quiero invitar a todos para que se suscriban al canal, activen la campanita y me apoyen como siempre, amigos. Los invito a que me sigan para seguir haciendo más de estos videos. También, a la vez, motivarte para que todos tengan un bello jardín, como lo tengo yo. Vamos a disfrutar iniciando este video, pero antes de comenzar, les quiero dar las gracias a ustedes por acompañarme y por seguirme, en las que nos vamos a conectar en esta pasión por este mundo de plantas. Así que iniciamos, chicos. Que me ves, hoy te digo algo que todos los sueños se pueden hacer realidad. Alguna vez, hace mucho tiempo, yo soñaba con tener muchas plantas bonitas y un jardín hermoso. Pero hoy, al tener todas estas plantas lindas y hermosas y ver hecho mis sueños realidad, así como ustedes también pueden tener ese sueño y pueden hacerlo realidad, te quiero recordar que ese sueño por el que tú trabajas, por el que tú sueñas, el que tú quieres, es posible verlo hecho realidad. Solo que ese sueño no va a llegar a tu casa, a tocarte la puerta. Tú tienes que trabajar por él. Hoy, hoy te digo, esta familia está creciendo cada día más. Y a mí eso me hace muy, muy feliz. Así que quiero aprovechar este momento para agradecerte a ti, que estás conectado en este momento con el video, que me apoyes dejándome tus comentarios. Eso para mí tiene mucho valor. A ti no te cuesta nada, simplemente lo haces totalmente gratis. Pero para mí, como ser humano, como persona, es el regalo más grande que me puedas dar al suscribirte a mi canal, interactuar conmigo y ser tan especial. Y que en realidad no tengo cómo pagarle, sino haciendo más videos como estos. Bueno, vamos a hablar un poquito del cuidado de las Amarilis, que también son conocidas como Hiperatrus. Es relativamente sencillo. Así que tienes aquí algunas pautas para cuidar estas hermosas plantas. Coloca tus Amarilis en un lugar luminoso donde reciban luz solar directa durante la mayor parte del día. Asegúrate de que la temperatura ambiente sea cálida, alrededor de 20 a 25 grados Celsius. Durante el periodo de crecimiento activo, riega las Amarilis regularmente, manteniendo el suelo húmedo, pero no encharcado, evita los encharcamientos, ya que puede podrir las raíces. Cuando las plantas están en flor, reduce gradualmente el riego y deja que la capa superior del suelo sea que se seque antes de volver a regar. Durante la fase de crecimiento, puedes fertilizar las Amarilis cada dos semanas con un fertilizante líquido balanceado. Esto ayudará a promover un crecimiento saludable y una floración abundante. Deja de fertilizar una vez que la flor se marchite. Las Amarilis suelen florecer en invierno o principios de la primavera. Para estimular la floración, coloca la planta en un lugar fresco y oscuro durante aproximadamente 6 a 8 semanas. Después del periodo de crecimiento activo, puedes retirar las hojas una vez que se queden y que se sequen naturalmente. Si es necesario trasplantar las Amarilis, hazlo después que haya terminado su periodo de reposo y antes de que comience la nueva temporada de crecimiento. Utiliza una maceta que sea aproximadamente de 2 a 3 centímetros más grande de la anterior y dale un suelo bien drenado. Las Amarilis también, conocidas como Hipertratus, es una flor hermosa llamativa que se caracteriza por sus grandes y vibrantes flores en forma de trompeta. Estas flores pueden tener una amplia y gama de colores, incluyendo el rojo intenso, el rosa, el blanco, el naranja y varios tonos intermedios. Su belleza y elegancia hace que sean muy populares tanto con arreglos florales como en los jardines. Después, el punto de vista de las flores, podríamos decir que tienen el don de cultivar y atraer la atención. Su presencia es un espacio que se transforma por completo al ambiente llenando de color y con sus grandes pétalos y de delicada forma las flores de los Amarilis son una verdadera alegría de la naturaleza. Además de su apariencia impresionante, las flores también tienen y simbolizan diferentes significados dependiendo de la cultura y la interpretación personal en general. Se asocian con la belleza, la pasión, el amor, la prosperidad. Su presencia puede transmitir alegría, positiva, haciendo que cualquier entorno sea más acogedor. Y bueno, en resumen, desde la perspectiva de las flores hermosas de las Amarilis, podemos decir que se enorgullecen de la apariencia deslumbrante y que tienen la capacidad de alegrar y embellecer cualquier espacio donde florezca. Científicamente conocidos como Ipeterrus son plantas bulbosas que pertenecen a la familia de las Amaricens, originarios de América del Sur. Los Amarilis son conocidos por sus vistosas y grandes flores en forma de trompeta. Estas plantas también reciben el nombre de, como un término griego, Amaricens, que significa resplandecer. Y son muy populares en la jardinería debido a la belleza y la variedad de sus colores, de sus flores que van desde el rojo intenso hasta el blanco puro, que son las que yo tengo. Los bulbos de los Amarilis son fáciles de cultivar. Pueden producir flores espectaculares en las temporadas. Pueden alcanzar una altura hasta de 60 centímetros y producir tallos largos y erectos. Cada tallo floral de Amarilis puede tener varias flores grandes, generalmente de 6 a 8, en forma de embudo. Requiere cuidados adecuados como una ubicación soleada, riego moderado y un suelo bien drenado para que ellas puedan prosperar. Estas plantas son muy apreciadas por su capacidad de embellecer interiores, ya que pueden ser cultivadas en macetas dentro de casa. Los Amarilis tienen una larga vida útil, pudiendo florecer año tras año si les brindas el cuidado adecuado. Además de su valor ornamental, los Amarilis también pueden ser utilizados como flores cortadas para arreglos florales. Algunas variedades de Amarilis tienen un dedicado aroma dulce, de los que se convierte en una elección popular para aromaterapia. Son plantas peregnes, lo que significa que pueden vivir durante muchos años con cuidados adecuados. La propagación de los Amarilis se realiza principalmente a través de bulbos secundarios que se forman alrededor de los bulbos principales. Aunque las flores de la Amarilis son impresionantes, las hojas también lo son muy atractivas, siendo largas y verdes, lo que las convierte en una planta de aspecto incluso exuberante cuando no está la flor. resistentes que pueden esa planta son resistentes que pueden tolerar una amplia gama de condiciones climáticas siempre que les brindes protección adecuada contra el frío intenso. Algunas variedades tienen flores con pétalos con los bordes rizados son los que le dan la apariencia aún más llamativa. Durante su periodo de descanso, los Amarilis necesitan un periodo de reposo en el cual se les reduce el riego y se les proporciona menos luz que puedan almacenar mucha energía para la próxima floración. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video espero lo hayan disfrutado mucho como yo lo disfruté grabándolo para ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios, darle un like y recuerden chicas que compartir es pensar en los demás y ayudar a otros. Bueno, nos vemos la próxima vez. y recuerda que de esto de esto viene mucho más. Besitos se me cuidan. Bye bye. y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video